Eh, 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 eh Mira como saco todo este flow Toda la gente se prende cuando sueno yo Traigo estilo y un chingo de flow Me visto como quiero y no ando de copión Traigo mi propio estilo por eso soy quien soy Lucho por lo que quiero ser yo, ser yo Aunque me critique no me quitan el sueño Me enfoco en lo mío y voy tras lo que sueño Sus malos comentarios no me afectan Mi bro, mi bro Aunque la gente me quiere ver abajo Yo sigo luchando, luchando Para llegar a la meta que quiero yo, quiero yo Yo no soy tu pendejo Cuando la quieres contar ya me sé el cuento El cuento que me tiras ya no es nada nuevo Nebo en mi querido Torreón La ciudad del desierto, desierto No cierto, no acerto Con estas letras yo sé que te opaco Así que tú, 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 tú Tú no suenas en YouTube Tú, 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 tú De las music ese, ese yo Yo no quiero amigos nuevos Yo lo que quiero es horror Trabajando de morrillo para conseguir lo que quiero yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo soy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde soy? Sigo haciendo lo que a mí me gusta hacer Música pa' tus oídos En esto me quieren ver crecer Y eso va a ser Con esfuerzo se puede obtener Las críticas no me van a detener Yo lo sé, ¿cómo ves? Tengo un antes y un después El antes que era un niño Bien y el después La calle me vio crecer Enseñándome cosas que hacer y que no hacer Haciendo lo que quiero sin importar el ayer 1, 2, 3, a mover el cuello Toda mi raza mover el cuello Saquen las chelas que el trama llegó Mis bendiciones salen porque están en el otro lado 1, 2, 3, a mover el cuello Toda mi raza mover el cuello Saquen las chelas que el trama llegó Mis bendiciones salen porque están en el otro lado Cabrón Yeah No, 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 no Gracias.